Ramiro Aranda, el responsable del área Juventud Municipal, nos informa acerca de la implementación del boleto estudiantil gratuito, cómo están trabajando y un dato no menor tiene que ver que Monte Carlo se ha transformado en la localidad con mayor cantidad de estudiantes que han realizado las gestiones pertinentes a través de la página web del boleto estudiantil gratuito para acceder al beneficio. Los detalles en esta entrevista. No, las inscripciones están abiertas durante todo el año, lo único que tiene una fecha límite es la posibilidad de que los estudiantes viajen gratis sin el trámite que es todo marzo, eso quiere decir que a partir de abril el que no hizo el trámite va a tener que pagar el servicio urbano el costo común que es 7 pesos, pero eso no quita que pueden hacer el trámite durante todo el año, lo recomendable es que lo hagan cuanto antes así en abril ya tienen el trámite asegurado y pueden viajar gratis. Igualmente para aclarar una duda que estaba es que el trámite brinda esa posibilidad de inscribirse durante todo el año en el beneficio. Son cerca de 1.700 estudiantes los que se inscribieron, por ahí un dato muy importante y muy interesante es que Monte Carlo es el municipio que más estudiantes inscribió. Igualmente hay que aclarar que hay un trabajo en conjunto con las escuelas los encargados de conectar igualdad de cada una de las escuelas también están haciendo un buen trabajo, inscribiendo a los chicos muchas de las personas también se interesaron, buscaron el manual por internet y lo pudieron hacer de manera correcta entonces es un buen resultado en trabajo en conjunto entre las escuelas, esta posibilidad que da la municipalidad de inscribir también en distintos puntos y bueno, es sin duda un dato muy positivo saber que Monte Carlo es el municipio que más estudiantes inscribieron. En el caso de los chicos que cometieron algún error, es un trámite que lleva su tiempo, no es imposible y no es que una vez que se equivocó no lo puede solucionar. Lleva su tiempo porque esas constancias tienen que llegar al ministerio de transporte, el código de trámite por eso es importante guardar el código de trámite. Esas constancias nosotros usamos ese mecanismo, juntamos varias constancias las enviamos al ministerio de transporte, al director de transporte para que las den de baja. Una vez que se dan de baja las constancias mal hechas se debe hacer de vuelta. Queda como que nada pasó y hay que hacer la constancia de vuelta, colocar los datos correctamente. Por eso siempre a los chicos que, especialmente los que usan el servicio interurbano, les recomendamos que averigüen bien qué empresa les consigue con los horarios de estudio, dónde queda la empresa porque el trámite lo van a tener que hacer en cada empresa. Es decir, que cada vez que quieran presentar la documentación para que le den los pasajes van a tener que ir a la sede de la empresa. En el caso del cruce está en Monte Carlo, en el caso de otras empresas están en la gran mayoría en posadas, por eso siempre les recomendamos que averigüen también ese dato para no poner una empresa que le quede lejos y genera un gasto también para hacer el trámite todos los meses. Pero sí, las empresas están todas, tanto de servicio urbano como interurbano.